Ay cabrón, Simón Simón, sí De las que ya dejaron olvidadas aquí Estamos con nuestros amigos de Escalofríos ¿Cómo estás en YouTube? Hola, buenas noches a toda la gente de Umar Crew Yo soy Paco Santín Los que quieran seguirme por YouTube Así me pueden buscar Escalofríos PS O con mi nombre, nada más, Paco Santín Y ahí estamos haciendo Paranormal Y estamos haciendo Urbex Ahí todas las noches en vivo Así es, mi hermano, Brau Sociedad Espectral, muchas gracias por visitarnos La neta, un placer estar aquí en este morgue Sí, la neta está fregona Estamos en una morgue famosa Bueno, ya han entrado varios amigos Y se han topado con manifestaciones Sí, han venido varios exploradores Y la neta sí se han llevado experiencias fuertes en esta Alberto del Arco Alberto del Arco Vino exactamente en septiembre, octubre más o menos Y es de los canales más fuertes que han venido aquí Sí, vamos a darle Sí, así es Amigos de Escalofríos PS, pues aquí un placer Estamos con Omar Crue Aquí está Omar Crue y Sociedad Espectral Aquí estamos haciendo una transmisión completamente en vivo Gracias a todos los que están aquí en el canal Escalofríos PS En esta morgue abandonada Pues vamos a darle, sin pendiente, vamos a darle Bueno, pues esta era una morgue Que es la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Así es Aquí es donde preparaban los cuerpos Aquí es donde los preparaban el doctor Aquí era su sala de operación Aquí los preparaban exactamente Aquí los embalsamaban Y ya los ponían en la parte de afuera Bueno, esta ropa no creo que... No, esta ropa no estaba Así es Aquí donde los preparaban Ahorita que ya investiguemos un poco arriba y eso Hacemos el ritual aquí, ¿no? Simón, sí, aquí estaría chingón hacer el ritual Imagínate, aquí lavaban Aquí viene el agua ahorita Fibra de vidrio Simón, no, es pelas Simón Aquí metían abajo de uno, arriba de otro Sí, yo creo que aquí los acomodaban Como fueran llegando, yo creo ¿Podemos contar lo que te dijo la cosa? Sí, claro, sí, sin problema Bueno, dicen, a tu pantalón Sí, me contaba un doctor Que es muy amigo mío Muy conocido en esta población Él era el doctor, el médico forense de esta morgue Y él dice que él aquí preparaba los cuerpos Y dice que él duraba hasta las 2, 3 de la mañana a veces Y ya de lo cansado, pues ya se retiraba a su casa Y aquí en la parte de afuera ponía su vehículo Entonces dice que cuando se iba, ya estaban dentro del vehículo Las almas de las personas que él preparaba aquí Él los veía como personas Exactamente, entonces ya Él pensaba que era de lo mismo cansado Dijo a veces de lo mismo que ya ando cansado, trago sueño Pero no, él le pasaban bastantes experiencias Paranormales de los mismos cuerpos que preparaba aquí Oye, y que una vez venía de Guadalajara para acá Sí, venía de Guadalajara de recoger un cuerpo Y venía bajando la carretera que viene de Guadalajara Y como era muy conocido por parte de los federales de caminos Los federales de caminos le hicieron señal con la luz Para que le bajara de velocidad Porque dicen que venía muy recio Y en una ocasión que un federal tuvo el contacto con él En su consultorio, que fue a consulta, no sé Le dijo, oiga doctor, usted venía la semana pasada Venía a exceso de velocidad Dijo, y traía pues mucha gente en la camioneta Tenga cuidado porque pues se puede accidentar Y él le dijo, no, ¿cómo crees? Venía solo No, 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 le juro, mi compañero y yo El otro que viene de la patrulla Vimos cuando venía usted bajando Y venía como cinco o seis personas dentro de la camioneta Y no, siempre solo Pero eran los mismos espíritus Que siempre lo acompañaban en la camioneta ¿Es doctor, sí, es doctor Nomás él ya no es el que se dedica a hacer las Las autopsias ni nada de eso, ya es otro Pero él tiene bastantes historias Él me platica muchas historias Pero él es de las más reconocidas y las no mencionadas Pero sí, dice que aquí pasan bastantes cosas paranormales ¿Y él estuvo años aquí? Sí, estuvo más de veinte años como médico forense ¿Aquí en este lugar? En este lugar, exactamente ¿Aquí en este cuantos cuerpos fue el parque? No, muchísimos No, aquí llegaban, en esta morgue llegaban cuerpos de otros estados de la república Que pues quedaban a veces hasta un año sin identificar Y aquí los dejaban Los refrigeradores especiales allá afuera Hasta que ya, de atiro, pues ya habían que no Esto es a una fosa común ¿Que decían que la quitaron por el olor que la gente le da? Se dice que la quitaron porque el olor ya era muy fetido Estaba muy fuerte, ¿no? Entonces aquí a los lados, pues hay casas habitación Y dicen que lo quitaron por eso Y aparte pues porque ya quedaba muy, estaba muy chico, ¿no? Ya no daba el, ya no abastecía el servicio que era una morgue Por eso ¿Ustedes dejamos, Reggio, que hagan a ratullo en Bocán Empezar a Bocán ¿Hablarles más adelante? ¿Hablarles energía? ¿Hablarles? ¿Hablarlos? ¿Los presentes están aquí? Bueno, pues ¿No les da miedo? No No, no, para nada Estaría chido que hicieras el ritual Yo pienso, ¿no? Ya que acabas el recorrido, ¿no? Ya que recorras Sí, para que se empiecen a manifestar Así es Todas las presencias que ven en este lugar En este plano Yo les doy la entrada Y les abro el umbral de estas puertas Para que se manifiesten en cualquier lugar De esta casa Acérquense a nosotros Tomenos de energía Manifiestense Muéstrense Hagan ruidos Lo que ustedes gusten Atáquenme si es necesario Te doy la bienvenida Vamos a ver Vamos En esta parte Siempre Los exploradores que vienen aquí Se marean O le roban En esta parte En esta parte exactamente Sienten como que se le roban la energía Así es Este cuarto No sé para qué lo utilizaban Pero sí Este sí sé que era Donde preparaban los cuerpos En este lado Hay energía ahí Y aquí no hay corriente En este lugar No ¿Qué se oye? No Y acá atrás Es donde me quedan todos los cuerpos Ahorita vemos allá Sí Pues no hubo un cambio A lo mejor Durante la investigación Se va a ir moviendo la energía Estamos viendo Pues si Se cae un cambio Y acá va a pasar por aquí ¿Aquí a dónde los dejaban? Sí Lo veremos más adelante Va Está muy Mucha hierba Mucha Pero si le intentas Pues sí Va Sí Ajá Arriba está un baño Con un Un símbolo Un símbolo Perdón Este Ahorita lo vas a ver Fíjate que aquí se siente Como que normal Pero allá adentro ¿Dónde están los cuerpos? No Pero sí Mucha presión Se siente Es como Por ejemplo Se ha dado la cabeza Así Ok Mira Exactamente Pero no está Nada de boca Amigos Estamos en la morgue Abandonada Estoy con Omar Crew Y Asociación Espectral Por si quieren Este Quedarse con nosotros Aquí en el canal Escalofríos PC Es una primicia ¿No? Mande Hoy Hoy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, ¿verdad? Sí Ahí hay sangre Y eso es como vísceras Eso ¿Como de animal? ¿Como de animal? ¿Pero eso se sabe Merecord? ¿Sacrificaron algo Lo mataron Y lo Lo quemaron? Sí ¿O prepararon algo? ¿Puedes ser hasta un Corazón? Sí, claro Ahí están Están ¿Qué realizaron? Ok Esto está fuerte No se va a poder Disipar No Pero se ha que Llamarlos más Para que se manifiesten Es que no sé ¿Qué fue lo que hicieron? La parte donde ¿Por favor Los cuerpos Allá atrás? Es allá atrás Tenemos que ir allá Pero a ver si hay muchos Sí Es allá abajo Abajo Es donde Donde dejaban A todos los cuerpos Pero hay mucho Hay mucha rama Hay mucho No 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 Sin tocar ese lugar ¿Sí o no Paco? Sí se puede Pero sí está Ve Por aquí lo puedes Observar mejor Si hay alguna forma De pasar ¿Dónde está la entrada? Por abajo En la parte de abajo Pero la puerta De ese lugar Ah no Esta Esta Para entrar al cuarto ¿Aquel de allá? Sí Es entre las ramas Entre todo eso Entre todos los árboles ¿Cómo se nos quedan viendo? Simón Mira Vea ¿Cómo les brillan los ojos? Les brillan los ojos bien machín Sí Cabrón Cabrón Qué pedo Qué bueno Se oyó la voz de alguien ¿Verdad? Sí Pero no normal Como Hoy Qué pedo Páganme los ojos Páganme los ojos No ¿Ves afuera, va? No Está todo solo Dijo salte, pendejo Ella sí dijo No Si yo Salte, pendejo Pero de aquí Dentro Sí, sí Aquí Me dejamos todos Los vidrios Saludos Morden ¿Cómo estás? Este cuarto La verdad No sé Para qué Lo Lo utilizaban Pero ve Cómo está Dañado Sí, mucha No, pues imagínate Se llegaban a juntar Hasta 80 cuerpos ¿Nadie se queda A dormir aquí Nadie Nunca Nunca nadie Se ha hecho El reto Ese de Quedarse a dormir Aquí No No Sería bien Pedirle autorización Ya de la policía Sí Bueno que tenemos Ahorita un permiso Especial Sí, podemos Hacer la Exploración Pues Pero ya para Quedarse uno Aquí toda la noche Ya se ocupó Otro permiso Especial Pero de que se puede Se puede Dijo Salgan Pendejos Es que hay entidades Que no supieron Que murieron O sea ¿Cuántos de las Que llegaron aquí No No sufrieron Accidentes Exactamente Y ellos piensan Que siguen En este plano Y no En realidad Tienen que Trascender Y hay bastantes Se dice De una 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 niña Es la que más Ven aquí Una niña Están pasando Muchas motos Bueno pues Es una ciudad Un poquito Riesgosa Para decirlo Para decirlo Tranquilo Sí Entonces hay Muchísima moto Vigilante Entonces todas las motos Que escuchan Les pasan Por aquí Lo que pasa Es que protegen Mucho esta locación Pues para que no Aquí este Para toda la gente De Sociedad Espectral Yo soy Paco Santín Del canal Escalofríos PS Hago Exploración urbana Y también Este Paranormal Y pues hoy Estamos aquí En compañía de Omar Crew De mi De mi canalillo Y gracias A todos los que están aquí Muchas gracias En verdad Y gracias a Panda Que Un saludo A Panda Y al canal 44 A todos los de la producción Del canal 44 Gracias Pepe Panda Un saludito Ahí De verdad De parte de Omar Crew De parte de Este De mi amigo El Regio El de pelo largo Bueno De sociedad espectral Va Un saludo Todos para Sí lo dije bien Creo al canal 44 Sí Fue acá Acá en la parte de atrás Como un motor ¿No? Sí, eso fue afuera Pero bueno Sí fue afuera Sí Vamos a darle Pues gracias Gracias por Acompañarnos Sí es Acá ya es la parte De la azotea Gracias Pepe Panda Por tu donación Lo que sería bueno Esto fue El diapasó Ah, órale Mira De aquí Puedes ver Ya a grandes rasgos Donde Dejaban a los cuerpos ¿No? Ay cabrón ¿Estás bien? No mames Me movieron el osmo ¿Me movieron? Me movieron el osmo Bien machín ¿Sí? ¿Dónde estás? Me lo movieron Te lo juro que es Sentí el jalón A ver si quedó registrado Yo venía contigo Se ve el pum Ok Le digo que aquí Se ve ya A grandes rasgos Donde Dejaban todos los cuerpos Ya Embalsamados ¿No? ¿No ven la puerta De estar allá? La puerta está En la parte de abajo En lo que es La parte de abajo Están por el pasillo central Ajá Ok Pues aquí está La colorita Aquí está La coloración Andamos con Omar Cruz Y con Sociedad Espectral Aquí en la morgue De Ocotlán Y pues a todos Los que nos quieran Apoyar con su donación Estaría genial Ay cabrón Ahí está el cañón Si en el baño Simón Si en este baño Si Si Se siente Se siente la vibra Más cabrona Más pesada Bueno Bájenle a sus dispositivos Los que tengan audífonos Y eso Porque Vamos a Usar el diapasón A tocar el diapasón Y está un poquito Este Ruido su va A todos los que Tres, dos, uno Dios Padre Quiero estar Buen el diapasón Dios Hijo Dios Espíritu Santo En este lugar Si Fue en la parte de afuera Hoy Eso fue adentro Eso fue adentro Eso fue adentro Las letras ¿Cuáles letras? No dicen nada Malo Ah cabrón Gravito y chocón Pies Si Pero son unas Es Como se les dice Son Iniciales Si Esta es una L No Una L Ah Espérame ¿Qué nos dijeron ahorita? Largo ¿Qué dice aquí? Ah cabrón De veras Ahí Zaira Largo Largo R L A Ay cabrón Cabrón No Vero 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 No mames ¿Qué pedo güey? ¿Se escucharon? Se fue a la puerta Una puerta Pero con Argo Con Argo Con Argo De Vero ¿Quién dice que dice Dargo allí? Si Ahí dice Y nos gritaron Ahorita Dargo Y acá está una cruz Una cruz Una cruz invertida Es una cruz invertida No son al azar Este Región O sea Lo hacen No con esa Sabiencia De ritual Pero Pero Los hacen Por una razón ¿Quién sabe Lo que pasa aquí? Claro Aquí están ganando La energía Esta es una cruz Invertida En vez de estar Purificando Están Calando Muchos Muchos Lo Lo catalogan Que la cruz Invertida Es Es Satánica Pero Se dice Que Que uno De los Papas De los papas Y aparte De los apóstoles Que andaba con Jesucristo Creo que fue el que Lo entregó Que fue el que Quiso morir Igual que él Pero decía Que él quería morir Crucificado Pero hacia abajo Y creo que Desde ahí Viene lo de la cruz Invertida Porque los papas Lo usan En sus túnicas Es un homenaje Exactamente Pero que crees Que ellos Tienen una Estatua Molok El demonio De los niños Acá Tienen un altar En el Vaticano Y abajo De ese altar En el Vaticano Está lleno Fue de las Primeras Ofrendas Que se le hizo A Satán Y ellos En el mismo Vaticano Puso las Cruces Las cruces invertidas Entonces Ellos mismos Utilizaron algo Así La cruz Terminó en punta Si Y que les dije Hace un momento Las cruces invertidas Como puñales Se ponen sobre La ruquería Claro Si Para poder Sellar Mucho Esta no es una Para Santificar O purificar Exacto La cruz Para Pues atraer Ojalá Y si le hicieron Y aparte Este también Es un símbolo Mira Si Ese es El triángulo El triángulo Con un ojo Ahí El ojo Exactamente Que le pueden llamar Ya en tiempos modernos El gran arquitecto Del universo O el ojo De Olus O Otra cosa Así es Muchas manifestaciones Y vamos Y vamos Empezando Bueno No podemos Durar mucho Porque les dije Que estamos En una población De riesgo Pero Está buenísimo Sí Y en una de mis Investigaciones Esta La mueven Esta Que es donde Está el símbolo Ustedes Cedemos la palabra Hay mucho eco ¿Se dan cuenta? Sí Hay mucho eco Entonces Para que se escuche Bien Y escuchemos todos Hay que dejar Sí Claro Simón Porque si me está diciendo Que se escucha Un montón De resonancia De todas De todas De todas Las voces Bueno Sí De todas las voces Perfecto Perfecto Pero Esto puede ser Es casa Sí Lo de atrás Es casa Oye ¿Qué onda Vivir ahí Atrás Donde estaban Los cuerpos Llegaron a tener Más de 80 cuerpos En ese lugar Sí Más Exactamente El apóstol Pedro Gracias Pedro Martínez Exactamente El apóstol Pedro Fue el que pidió Muchas gracias ¿Silvaron? No, dieron una mano Yo oí como que silvaron Se escuchó una boda Pero sí Se oí como que silvaron Ay, cabrón Qué pedo, güey O fue tu sombra A ver Vuelve a decir Fue Es tu sombra ¿No? Es que vi que algo pasó así Por la pared Pero fue la sombra ¿Es tu sombra? ¿Es tu reflejo? ¿Qué onda? Pero no trae la sombra No está Mira Acá atrás En el cuarto de aquí de atrás ¿Qué onda eres tú? Si ves el reflejo En la pared Mira Fíjate Mira O es uno de los aparatos Como si alguien Estuviera cruzando Por arriba Ya no se ve ¿Sí va? Sí, hay muchas motos Bueno, es un lugar Una población difícil Es una población Que aquí todos Se manejan en moto Todos andan en moto Mucho, mucha moto Yo pensé que hay más motos Que personas Pero Pues Mira Hay gente que De todas, ¿no? Como en todas partes Entonces yo nomás Nosotros hacer nuestro trabajo Y ya Que nos dejen hacer nuestro trabajo Y punto O sea, no estamos haciendo nada malo Y respetarlos a ellos Y que ellos a nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Gracias, guía preciosa Por tu donación Muchísimas gracias Agradecerle a guía preciosa A ver, un paso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ¿Está? Sí, ahorita entré Y la puerta estaba A la mitad Pero De la coca Está Está bien Afuera ¿Lo escuchaste? Escuché un paso ¿Así? Sí Como que arrastraron los pies Exactamente Ahorita vamos a ir al depósito De cuerpos tranquilos Oye, ¿se escuchan abajo? Sí Puedes mover la puerta A ver Aparece la luz Así Te retamos esta noche A que si en verdad Tienes el poder No cierres Esta puerta Enciérranos Enciérranos ¿Se escucha un silbido? ¿Se escucha un silbido? Sí Sí Está cabrón Yo creo que Si llegamos a donde Estaban los cuerpos Allí hay que hacer el ritual ¿Abajo? Sí Y no hay otra Estaría padrísimo El detalle ¿Sabes qué es? Que hay mucha araña ¿No? Hay mucha maleza Hay mucha maleza Hay mucha araña ¿Por dónde entrar? Sí Hay muchísima araña Vamos a ver Vamos a ver Ahí ya puede ser Pues peligroso Para nosotros Pues, ¿no? ¿Qué tipo de araña? Desde la violinista Hasta la capulina Pues imagínate Tiene ¿Colarillas? Sí, hay colarillas Tiene 15 años Abandonado ¿Ahí con la capulina? Sí Sí, es que En realidad Ya esto lo dejaron En abandono Ya ¡Hasta cabrón! ¡Ay, hijo de la cabrón! ¿Qué pasó? No mames ¿Qué pedo? Ah, pues él viene bajando, ¿no? Pero ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, checa la puerta de arriba Ay, cabrón Yo pensé que iba a tronar un No te pases De lanza Fílmala, fílmala Que está bien No mames ¿Qué pedo, güey? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Y nosotros estábamos aquí? Yo estaba atrás de ti ¿Y para nosotros arriba? ¿Arriba? ¿Se escuchó arriba? ¿Qué sentido? Estuvo chido, ¿no? Ay, cabrón No mames, güey No, ahora más quiero llegar allá Nunca me he picado la cuererilla Pero me imagino que aquí hay ¿No? Sí ¿A hospital y todo? Todo, no, aquí todo No, pero si quieren que se pasen ellos No, de aquí les... No, de aquí les... Yo de aquí les al uso No se abre más la puerta No Voy ¿Se escucharon eso? Sí No, no fue en moto Nadie gritó No, pero si yo... Sí Creo que se quedó registrado también aquí ¿Ciudad? Sí Precisamente Alberto no se quiso pasar para acá por lo mismo Ni de los que he traído, ninguno se ha pasado por lo mismo Para no Es que sí está bastante... Aparte peligroso, pues no hay como que mucho acceso No mames, güey, ¿qué fue ese pichingarazo? Este lado está cerrado con unas ramas Sí, o sea, es inaccesible el paso La verdad no se puede Ya varios le hemos intentado y no, no se puede Oye, me quedé con esa chingadera, güey, ¿qué fue? Se oyó como si hayan tronado algo, güey, así... Como un tanque No, no se puede ¿Qué hacemos para pasar? Necesitamos llegar a ese machete ¿Hay machete? ¿Pueden conseguir un machete? No Ahorita no No Otra es... Sómate aquí atrás, voy a ver si de este lado... Otra opción es... No Hacer otra... Después otra exploración aquí Y conseguir parte del ayuntamiento Que venga y arregle aquí porque... Sí, pero acuérdate que no podemos este... A ver, checate A ver, ¿cómo está aquí? O sea, si hacemos algo, algún movimiento La primera regla del explorador es no robar nada y dejar todas las locaciones tal y como están Qué pedo, güey, qué fue lo que se oyó, güey Me aturdió machin, cabrón Me aturdió machin, cabrón Ese golpazo estuvo chido No, no, no estuvo, cabrón A ver, esto estuvo chido Pero lo que... Digo es que fue, güey La coralillo sí le saco Pero es coralillo o falso coralillo No, sí es coralillo Ese sí le saco La capulina igual 20 minutos en el quiebro El alacrán no El alacrán ya va picado hasta el puerito Pero haz de cuenta, o sea, estos son ramas al principio Y más para allá ya no se puede O sea, está totalmente tapizado en ramas Y más y todo ese tipo de cosas ¿Cuántos metros es para allá? Como unos 15 Híjole Si no, hasta más Son más Gracias, Noel Padilla, gracias ¿Son telarañas? Sí Son telarañas No manches Son telarañas, ¿no? Sí Parece la película de telaraña Ahí se llamaba, ¿no? Las arañas Sí, todo esto son telarañas O sea, está infestado de lo que es arañas Alacrán, escolarillo Y todo ese tipo de cosas No, si haces que limpien Me cae de... Sí, o sea, podemos solicitar un permiso y apoyo Para una próxima exploración Tengan al menos el acceso libre Hasta los cuartos en este pedazo ¿Verdad? Cabrón, me quedé aturdido con el chingarazo Sí, y nosotros aquí abajo Y nosotros abajo Ay, cabrón Hola. 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 ¿Alguien arriba? Es que escuché como que le hicieron así. Oye, güey, neta que... ¿Quién es? ¿Quiénes son? A ver, aguántame tantito. Hola. ¿Quién es? Chinga, güey. Ahí háganos, paro. A ver. Deja de cielos. Ahí háganos, paro, hijos. Ahorita se pasan. Ya cuando vayamos a terminar, se pasan, va. Simón. Ahí háganos, paro. Ahí venimos. Se oye que alguien llora. ¿Sí escucharon? Sí. Hace ratito, mamá. No lo comencé porque es una sopea. No sé. No hay nada. ¿Dónde? Ah, sí. No hay nada. Bueno, ya lo comenté por aquí. Sí. Se levantó un montón, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenían los cuerpos, aquí los preparaban. Aquí los preparaban. Así es que... ¿Me ayudan a tener el...? Sí, claro. ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo? Sí. ¿Se escuchó algo? Sí. ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo? Sí. ¿Se escuchó algo? Amigos, pues vamos a hacer un ritual por parte de Sociedad Espectral. Vamos a ver qué es lo que logramos escuchar. ¿Se puede manifestar aquí dentro? Ya lo que yo... Es inexplicable eso. Y lo bueno que él filmó cuando venía ya bajando... Exacto. Nosotros acá abajo, o sea... Eso estuvo padrísimo. Tenemos evidencia de que... Arriba no se volvió ninguna puerta. Acá abajo... Uy, uy, uy. ¿Escuchaste? ¿Pasos arriba? Sí. ¿No? Sí, no. 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 ¿Puedo pagar con cadarita? Bueno, ¿cuál dijo que nunca sea? Sí. ¿Arriba otra vez? Arriba. ¿Está buenísimo ese lado? Beso. ¿Esa no estaba bien? No. Salió hoy. ¿A todas las entidades que ven en este lugar que aún quieren en este plano? Les invito a que tomen la luz, que sean purificados. Avíntale el alcohol, ¿eh? No se lo viertas porque ese sí jala. Ay, cabrón. Los ángeles en individuos, como los ángeles en individuos, van a ver los ángeles, van a ver los íbamos, van a ver los íbamos. Ven en este lugar y sé que sigues aquí. Ahí estás. Ven, mírame. Ven en este lugar. Ya no puedo ver si es aquí. Sí, madre. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Arriba. Arriba. Vamos. Hola. 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 ¿Qué sombra? ¿Estás aquí en este lugar? ¿Estás conmigo? Toma la luz, vete a este lugar Yo te salvo de aquí No perteneces a este lugar Mira, ¿me viste? Un pequeño remolito Sí Les voy a mostrar Esta madre no es No es buena ¿Escuchan a la mujer? Sí, pero yo escucho cosas acá ¿Se escucha la voz de una mujer? ¿Está bien caliente? No, no, es el cómodo Aguas, aguas, aguas Hasta para acá ¿Se escuchó la voz de una mujer? Hay una mujer ¿Quién eres? ¿Quién eres? Está bien caliente adentro Sí, por eso me salí Porque pueden hasta tronar Está cabrón, ¿verdad? Pero mientras hacías el ritual Arriba se estuvieron escuchando Muchas cosas Y luego salieron muchos animales De bajo astral Pues Cucarachas Están bien calientes los celulares Sí No, a mí lo que me tiene todavía en duda Hace el portazo Es el portazo, cabrón La presencia Estaba más marcada Hoy Hoy ¿Escuchaste? Hoy Escucha eso No, por el portazo Ese sí nos corrió Sí, ese sí Ese sí estuvo cabrón Ese sí estuvo cabrón ¿Puedo acá adentro? Quiero que se unir un poquito antes este Está a punto de apagarse Voy a poner el diapasón Para que Toda esa energía que se movió ahorita Descargue Y Podemos manifestarse O lo pueden manifestarse Va Tiene el diapasón Cinco, cuatro, tres, dos, uno Dios Padre Hoy Dios Hijo Dios Espíritu Santo En este lugar Alguna entidad que No crea que está muerta O que no sabe qué hace aquí Háblanos Señor Contra penas Perceptible Hoy Acá Ante ¿Se escuchó? Mira la puerta Esa puerta está abierta Y la puerta está abierta Esa puerta también la deja abierta Hoy se escuchó el ruido bajo Si Si escuchaste una Abajo Ahora se escuchó abajo Y luego con el sonido del tren Se alteran malas energías Y ahorita se va a poner Ahorita Se va a poner Ahorita Y que sirva también nuestra visita Que se calmen tantito A las entidades que están aquí Escucho yo a una mujer Se escuchan ¿No te dicen Sollozos? Si Se escucha una mujer Mira lo que va a hacer Fíjate nada más Está tronando el sello O lo que hayan hecho Como 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 Los perros Ya se empezaron a alterar Los perros Recuerden que Tienen más percepción Que los seres humanos Si Este aumento De Como Completamente Que no Este sello Lo que hayan Más que Que se haya Se haya Hecho En Tengo De 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 ¿Pasó alguien Allí? Si Si Se vio Si Lo viste Si Cabrón Aguas Si Escuchaste Hay Ay cabrón Ay cabrón Ay Chenga tu man Perdón ¿Viste la puerta? Si Te Desalojo En este momento Me dio Aquí Están Lindo No Perteneces De Tu Lugar De Lo que Te Vaya Vete De Tu Lugar Lugar Tierra Largo ¿Vale? 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 Quedó La mano Me saltó La mano De De La pared Me saltó La mano Mira El Incenso Empezó El Incenso Si Hasta Acá Del Olor Hasta Acá Del Olor Me botó La mano ¿De qué vas? No No me hizo Nada Oye ¿Escuchan? Oye El sonido No Está enojado Si Está bien Está en un cabrón No me interesa Mira Ya se Ya se Abrió La Ah Esa es la Otra Pero se Escucha Padre Ya se Abrió La puerta Esta Era Se Ve Cerrado ¿Tienes poder Para cerrarla? Viene 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 No Mames Oye No Cierra Con fuerza Porque se Atora Mira Si Vieron Vieron Cómo Se cerró Dicen que Aquí está El macho Cabrío Qué Qué raro ¿Eh? Y toda Esta simbología Está fuerte Lo que está Aquí hermano Sí Está muy fuerte Está fuerte Obviamente Bueno Imagínate Cuánto No Duró 35 años Diciendo Como Morgue No No Deja Los muertos Cada vez Que llegaron Por ritual Esos son Los buenos Ajá Cada vez Que fueron Muertos Como sacrificio Como ritual Esos Esos son Los buenos Así Así es La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta Vuelve a cerrar Si tanta fuerza Tienes Hazlo Esa cosa Esa cosa sigue Prendida Mira Mira la puerta Ciérrala Si de verdad Tienes tanta fuerza Yo creo que es el aire No eres tú No te creo Es la Lo que está quemando En el baño Sigue prendido Ya debe haberse apagado No se apaga No No se quiere ir No No tienes fuerza No te creo No te creo No te creo Que la puedas cerrar Alto Te retamos A venta De la nación Mira Mira Ahí viene Viene No puede Se debilitó Va a ser hasta acá Para que Al contrario La abre Ay cabrón La otra puerta Se abrió Miren Esta fue la que se abrió Mira Estaba cerrada Esa Ajá Se oyó Bien clarito Ve, 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 ve Se sigue moviendo Golpeo No, no tienes fuerza Pensamos que eras más fuerte Hay otras entidades Que son más fuertes Que tú ¿Sabes que es una morgue De 35 años de uso? 35 años 35 a 38 años Hasta es leve Lo que tiene Sí, la verdad Debería estar Mucho más fuerte Probablemente Ha venido gente También Ha venido mucha gente A hacer Harmonizaciones Claro Abajo Se escuchó Abajo Sí Eso es lo que tiene Que subes Y los ruidos Se manifiestan abajo Andas abajo Y los ruidos Se manifiestan arriba Entonces como que Están jugando contigo Como que Te retan A que los busques Si la cierras Nos vamos Y te dejamos en paz Pero que se vea Que realmente Hay un movimiento Tuyo Sí Pasos Pasos va Seguieron pasos Traes estabilizador con base Si Para dejarlos aquí en la puerta A ver si se les manifiesta a ellos Solitos ¿Ya los sostienes? Y se van a quedar de espaldas al sello O sea que Gracias Gracias Necesitamos dejarlos más lejos ¿O lo dejamos adentro? A ver si ¿Si? Si Pura verdad Hay que ver si no es el aire Pero no sentí aire ahorita que estaba allí Para la fuerza que tiene que tener No Pero bueno hay que ver Mira Ahí va Ahí va Nos quiere encerrar ¿No? Y no hay aire No, no está haciendo nada bien Nada Ok Vámonos Vamos a dejarlo solos Y Envocamos en este lugar Para que te limpieces Gracias ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Fue esta? Gracias. 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 Ajá, la perilla, eso sí está extraño. Sí, en esta locación es muy buena, o sea, siempre vas a encontrar actividad paranormal muy interesante. Los que se aburran esto es investigación más que una exploración, mira la pantalla. Es una investigación que hacemos espacio por espacio para que... A ver qué realmente... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Hoy, voces de niños. ¿Se escucharon? Gracias, Juno Robles. No nos aburrimos, al contrario, los felicitamos. Gracias. 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 Pues, hámonos porque tenemos un atorte de camino por carretera y vamos hasta Guadalajara. Muchas gracias, Paco. No, pues, al contrario, al contrario, Mar, aquí tienen las puertas abiertas. Le gusta venir tanto a Sociedad Spectral como tú. Gracias. Aquí tienes a tu amigo Paco Santín. Gracias. Bueno, pues, espero que les haya gustado la exploración, como él dice, fue una investigación más que nada, campo por campo, parte por parte, para ir discerniendo, ¿no? No, porque se escuchaban los ruidos después de que hizo él el ritual. Pero, pues, estamos hablando de una morgue que duró 35 años en funcionamiento. Entonces, créanme, que aquí siempre se va a escuchar actividades paranormales. Claro, yo les aviso, yo me encargo de hablar con los encargados de la locación para que se puedan ingresar allá y captar más entidades. Pero sean bienvenidos, la neta, es un placer que estén con nosotros aquí en Ocotlán, Jalisco, y tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias. El VIP, el día sábado. Ay, cabrón. Ve, 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 ve. Como diciendo ya, váyanse. Como diciendo, váyanse. Dice que le han despedido. El mensaje está largo, lo hicieron la puerta donde dice largo, ¿no? Exacto. Está muy largo, está muy largo. El sábado hay VIP, así es que están pendientes. Va a estar muy, muy bueno. Va a estar muy bueno, ¿sale? Cuento mucho, gracias a Paco. Gracias también a, ¿cómo se llama? Raúl Palomar. Hola, alias de Guadurita. Alias de Guadurita. Gracias. Gracias a su ciudad. Faltó, este, Jonah y Juan Pablo, pero andan por ahí. Sí, muchas gracias a ti, Juan, también. Gracias a... Gracias, Paco Santín, aquí a sus órdenes. Síganos también en nuestro canal. Escalofríos. Escalofríos PS o simplemente Paco Santín en YouTube. Y ahí aparecen mis videos, mi contenido. Y sería un placer que, pues, también checaran mis contenidos. Tanto del grupo de Omar como de Sociedad Espectral. Por esta noche se termina esta, esta investigación espectral, esta morgue, y nos llevamos muy buenas manifestaciones, como el portazo que se escuchó arriba y se escuchó abajo y que está grabado. Y, bueno, dos rituales, uno para cerrar y otro para enrojar. Esta fue la morgue abandonada y creo que es una de las más embrujadas que existen en México. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos mañana desde un lugar maldito. Vamos a pasar a checar un lugar ahorita, pero no les prometo nada porque estamos en una zona un poquito... Despíate. ...pedidosa. Estamos, ya se lo que salieron aquí, comentando, dejando su observación. Gracias. Estamos viendo en nuestra exploración. Gracias. Gracias. Acuérdense, vamos, saluditos, saluditos a todos los alumnos. Sábado, bien, bien. No se lo pierdan, manden mensaje, ahorita los alumnos están contestando. Chao. Ojalá alguien pueda cerrar los números de las donaciones, amigos. ¿Todo chido, no? Sí, no. Pues gracias, Omar. Ahora sí, aquí los suscriptores de Escalofrés Pese te quieren saludar. Gracias por haber venido. No, hombre, está... Bueno, ya nos había contado hacia acá este lugar por un video que vimos de Alberto del Arco. Y yo siempre he sido muy escéptico hasta de mi trabajo, no solamente de él y de... Ajá. Entonces yo dije, bueno, ese lugar sí está realmente fuerte, pues ya lo consta. Ya lo. Lo aceptamos. Aceptamos una puerta fuerte. Se escucha una mujer en todo el lugar, no sé si ustedes la escucharon, pero... Sí. Se escucha una mujer que se queja constantemente y la letra, pues no. Estamos nada más nosotros. La ventaja es que hay dos seguidores afuera que están... Así es. ...viendo esta transmisión, que a lo mejor andan por ahí escribiendo. Están las personas de aquí al lado que... Sí. ...que nos iban a estar reunidos, entonces testigos de que los únicos que están... Oye, se escuchó como un... Los únicos, como un... Algo con chillido. Sí, como... Los únicos que estamos aquí son nosotros, entonces. Así es. Saludos a Cocotlán, saludos a tu gente. Gracias, mamá. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias y, saben, aquí están. Bienvenidos, le que gusten venir. Sociedad Espectral, muchas gracias. Vamos, gracias. Gracias por acompañarnos aquí y por acompañarnos. ¿De la investigación? Creo que se haya llevado una buena experiencia. Claro que sí, tenlo por seguro. Pero nos vemos en otras investigaciones. Claro que sí. Y datos y criptodazos. Va, va que va. Pues muchas gracias, un placer. Vámonos. Gracias, amigos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.